¿Cuánto gana Medicina, Salud y Vida? Detrás de este canal se encuentra el doctor Manuel Cano y ha sido a petición de Carmen Muñoz, le mando un fuerte abrazo, que me ha pedido que analice este youtuber, así que vamos a ver sus estadísticas. Podemos ver que cuenta a día de hoy con 167 vídeos subidos. Empezó su canal en junio de 2018 y ya cuenta con 279.000 suscriptores y ha generado un total de 27.987.000 visitas. Vamos a ver sus estadísticas. Podemos ver en los últimos 30 días ha bajado muchísimo sus visitas, casi un 80%, generando 274.393 y 3.000 nuevos suscriptores. También han bajado un 25% respecto al periodo anterior y según Social Blade, que son datos públicos que cualquiera puede ver, estaría generando entre 62 y 999 dólares de ganancias. Así que vamos a ver su gráfico histórico y podemos ver que cuenta a día de hoy con un promedio de 9.000 visitas al día, aunque si vemos su gráfico diario es mucho más, son unas 60.000 visitas al día. Así que vamos a ver qué ha sucedido, ya que quizás ha borrado vídeos por esta gran caída. Como podemos observar, el mes de febrero, 32.000 visitas. Supongo que habrá eliminado vídeos. Algo habrá sucedido. Háganmelo saber en los comentarios. Igual que aquí que tenemos otro pico en negativo que borró vídeos. Y podemos ver que si no sucede nada de esto, pues normalmente oscila entre el millón y las 2 millones de visitas. Así que vamos a ver cuánto gana Medicina, Salud y Vida de Manuel Cano. Vamos a la calculadora. Anotamos las 274.393 visitas. Y el CPM aproximado, teniendo en cuenta que parte de sus audiencias estadounidense, aunque sin embargo la mayor parte del público es latinoamericano, pondremos un CPM de aproximadamente 1.4 dólares cada 1.000 visitas. Y estaría generando alrededor de 384 dólares aproximadamente, amigos. Estos serían los ingresos aproximados. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Ya saben que este es el canal secundario de Cuánto Paga YouTube. Así que no olviden seguir a los dos canales, ya que aquí estoy subiendo contenido más corto, un análisis más directo por el momento. Como os comenté, este canal fue creado por el temor a que me eliminen mi canal, ya que tan solo queda un strike para que sea eliminado. Así que os animo a suscribiros a este nuevo canal. Bienvenidos a los nuevos, a los que ya estaban suscritos en Cuánto Paga YouTube. Espero que disfruten del contenido. Iremos manteniendo los dos canales, mientras el de Cuánto Paga YouTube aún siga en línea. Así que gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias por estos días. La verdad es que me habéis apoyado mucho. Así que un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo análisis. Gracias. 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 Gracias.